La NASA lanzó desde California un cohete Atlas V cargado con el nuevo satélite del programa Landsat, provisto de una mejor tecnología y resolución para capturar diariamente unas 700 imágenes de la Tierra. El Landsat 9 despegó de una plataforma de lanzamiento en la base de la Fuerza Espacial Vandenberg hacia las 18.12 GMT como estaba previsto. Las condiciones meteorológicas permitieron el lanzamiento del nuevo satélite de 2.713 kilos de peso, esto pese a la presencia de nubes, neblina e incluso humo de incendios forestales. Los expertos de la NASA habían retrasado un minuto la ventana de lanzamiento de 30 minutos para no golpear el otro satélite en órbita, el Landsat 8. El Landsat 9, provisto de una mejor tecnología y resolución para capturar las imágenes de los cambios en la Tierra, acompañará al Landsat 8 en una órbita a unos 705 kilómetros del planeta. La iniciativa Landsat permite rastrear los cambios y los impactos del cambio climático. 1, 0, release, engines at full thrust.